Pero que Fulton creía en esas cosas maravillosas y que eran completamente mezquinas. Y entonces yo digo, estamos dispuestos a arrodillarnos ante una cosa tan frágil como es Dios y decir, creer en Dios sobre todas las cosas. ¿Puedo? Sí, puedes. Mira, hay una cosa. Cuando Newton se empieza a interesar, al final de su vida, en dragones, hay que saber de qué acaba de recibir, y esto está en el prólogo del trabajo que hace sobre Régulus de Antimonio, que es un trabajo de tipo alquímico, está hablando de por qué ha recibido una brújula con alrededor lo que se llama un Feng Shui. El Feng Shui permite ubicar las relaciones de una casa con lo que la rodea y a dónde salen lo que llaman las venas, las arterias del dragón. El dragón es una fuerza ciega porque tonta. Si tú eres tonto, lo multiplicas, pero si eres listo, lo controlas. El problema del hombre es que aplica su conciencia al universo y que a cada vez que pone su conciencia sobre algo, cambia la cosa que observa. Querido amigo... Los problemas cuánticos nos lo demuestran. Las experiencias que no se pueden reproducir. El problema mayor de la ciencia actual, que es que los fenómenos no reproductibles sistemáticamente son los únicos que son interesantes. Querido amigo, nos están escuchando... Centenares de miles de espectadores. ¿Cómo se entera el espectador? Y saben... Un millón de millones. Millones de espectadores. Y saben las cosas que nosotros... Preocupados porque el nivel de los mares está subiendo. Nosotros estamos hablando de lo inefable. Estamos hablando de lo inefable. Que no tiene naturaleza hoy. No estoy de acuerdo contigo. Estamos hablando de lo espiritual. No estoy de acuerdo. Somos anarquistas divinos. Muy bien. Somos anarquistas divinos. Mira, Fernando, creemos en Dios sobre todas las cosas. Por favor, el mundo y el universo deja de existir cada vez que se muere al ver. La apocalipsis es una vida íntima, propia, única. ¿Qué respuesta damos al acontecimiento que se nos viene en el sismo? Bueno, Fernando, mira, yo... El mecanismo es un saldo totalitario que estamos conviviendo actualmente. Esos son los mecanismos de esa apocalipsis de que nos hablan. Nosotros queremos un apocalipsis de amor. Sí, pero tú eres un apocalipsis. Yo creo en un adiós de amor. Reintegración de las almas en la genialidad silenciosa. Creemos en la genialidad de Dios. Yo quiero la felicidad de mi conserje. Los que nos escuchan creen en Dios, Andrés Malvizo, Fernando Raval, y vamos a pasar la palabra a Isidro Palacios, luego a Luis Malvizo. Pero deja hablar a la minoría silenciosa. La minoría habla con una gran mayoría. Vamos a hacer una petición para que se muere la minoría silenciosa. Mira, Fernando, tú has invocado el nombre de Dios y deberías de saber que Dios transita en el silencio. Entonces, deja un poco hablar. Pero eso es decir, los racionalistas, los anarquistas divinos, pensamos que Dios nos ama sobre todas las cosas. Mira, el tema... A Dios nos ama sobre todas las cosas. Yo soy feo, pero Dios me ama sobre todas las cosas. Te amas porque eres feo. Porque si no, te podría amar. ¿Por qué dices que eres feo? Este es un programa desordenado. No me gusta que digas que eres feo. Pero mira, Andrés, si mi mujer te oye, y si mis amigas te oye. Andrés y Fernando, Andrés Malvizo, tengo una amiga que se llama un poquito de orden. Tiene un poquito de cortesía a los demás contertulios. Isidro Palacios, por favor. Bueno, mira, Isidro. Deja hablar a las minorías. Ya te he dejado hablar, ahora le toca a Isidro. Bueno, pero deja hablar a las minorías. Si es que no termines nunca, Fernando. Córtale un minuto. Fernando Sánchez de la... Deja hablar a la minoría selecta. Isidro también es minoría selecta. La minoría, la minoría, la minoría... Ya no, se te oye. Se te han cortado nunca. Mira, Isidro, Fernando... Déjale hablar, por favor. Yo dejo hablar a todo el mundo. No, venga. Lo sabes muy bien. Bueno, pues, Fernando, tú que eres... No seas tan estrecho como una... Tú que eres un santo. Como una muñeca vírgima. Te ruego. Tú que eres un santo. Yo te pido... Yo soy un santo. Que me permitas hablar. Sí, dime. Te pido que me permitas hablar. Bueno, mira, el tema de haber tocado aquí el... La idea del lagón... No me gusta la palabra tocar. Fernando, no dejas decir ni dos palabras... Te ruego una cosa. Yo soy representante de Dios. Todos somos representantes de Dios. Y de la Virgen María. Y de los apóstoles judíos. Claro que eres el representante de Dios, permítes que hable Isidro Palacios, por favor. Sí, yo lo permito, pero que no me ataque en mis cosas más... Isidro, no hables de Fernando. No hablo de Fernando. Bien, me ha parecido oportuno hablar del tema de la bestia, porque en el fondo, cuando tú has citado el Apocalipsis de San Juan, normalmente pensamos, pues que bueno, puede ser un libro tan anacrónico, tan metido en años, en siglos, que parece que está un poco fuera de nuestro tiempo. Y en realidad, al hacer esa extrapolación, que es incontestable, es decir, efectivamente, no existen bestias, ni existen dragones, ni existen dragones como los hemos conocido en la fantasía, pero, sin embargo, sí existen sus efectos y su sistemático actuar. Y en ese sentido, creo que, por eso decía yo antes la idea de que la bestia existía, la vitalidad que tiene en este momento el Apocalipsis de San Juan, que nuestra época le está haciendo un libro muy actual. Y en ese sentido, en fin, quería aludir a ese aspecto. Sigue, sigue Luis, Mario Satt, Campillo. Vale. Una frase, una frase. Espera, espera, espera un segundo, hombre. Que seríamos si fuéramos malos. Yo creo... Bueno, André, estáis cortando la conversación, no se puede hablar. Os ruego, por favor, que dejéis terminar los periodos gramaticales. Luis Marcos. Yo creo que la gente está esperando respuestas a los signos evidentes de catástrofes que se avecinan y que son provocadas por nosotros mismos. Se sabe que el nivel de los mares está creciendo. Se sabe que el nivel de la temperatura de la Tierra seguirá aumentando. Y que si se eleva en 5 grados de aquí al año 2000, y es extraño la información que se recibe a través de los medios, es bastante confusa, perdón, perdón. Pero déjame que diga una cosa. Perdón, Fernando, por favor. Pero si es que no tiene en cuenta los fenómenos espirituales. Sí, sí, los tiene en cuenta. El amor a Dios. Pero yo creo que los valores espirituales es asumir, asumir aquello que hemos hecho y ver la forma de rectificar si estamos a tiempo de hacerlo. Pero, querido amigo, pero es un materialista, es un materialista vergonzoso. No soy un materialista vergonzoso. No me requites el puesto. El materialismo vergonzoso soy yo. Yo creo que Dios expresa a través de su obra y a veces los agentes de su obra se equivocan. Me permite... Y nosotros nos estamos equivocando. No, querido amigo, perdón. Mi querido amigo, déjame no... Fernando, Fernando, voy a dar órdenes a la revitadora de que te quiten el... Cuando Ciro Palacios habló del sistema, está hablando de algo que nos ha envuelto a todos, que nos está arrastrando a todos en un enorme equívoco, que nos está movilizando, que nos está llevando a externalizarlo todo. Estamos viviendo un enorme escaparate en el cual el sistema nos ofrece, nos ofrece, nos ofrece una maquinaria que no terminará nunca de alimentarnos y de meternos nuevos deseos. Esa máquina loca está atentando, está destruyendo la naturaleza. Si no cortamos esto, si no asumimos la responsabilidad individual y colectiva, el final va a ser trágico. Y estamos a punto, a punto, de empezar a cambiar esta situación, a cambiar internamente nosotros mismos. La destructividad y nuestra autodestructividad. Es un fenómeno material y espiritual. ¿Me permites? Simplemente quería ayudar un poco a Fernando ligando lo que estamos diciendo. Ayúdame, ayúdame. Si me dejas, ¿no? Primero yo creo que lo que dijo... ¿A qué Fernando te refieres? A Fernando Sánchez de Argo. Lo que dijo Malví es evidentemente cierto que todos somos responsables de existir el apocalipsis, todos somos responsables de ellos. Cualquier vida, cualquier especie que se pierda, y esta es una cosa que escribió Levi Strauss en Los Tristes Trópicos, es apocalíptica. Pero aquí nosotros nos hemos reunido para hablar del apocalipsis y empezamos a hablar de San Juan, así que me gustaría situar... Déjame, Fernando. Pero estamos hablando del milenialismo. Tú tendrás tiempo para hablar. Déjame decir un par de cosas. La verdad que te quitamos un poco de programa, ¿eh? Que no se sigue, Mario. Simplemente, la modernidad de ese texto, la posibilidad de extrapolarlo, como bien dijo Isidro, estriba en el hecho, primero, no me parece básico, es que aquí, en ese texto, el sistema es Roma, llamado Babilonia. ¿Qué pasaba en la época en que vivían los apóstoles, en que Roma estaba, digamos, en el momento más álgido de su poder? En el momento Gordín de la época. Morían, morían, y esto te lo digo a ti para que lo sepas si es que no lo saben, morían en el circo romano, no solamente los mártires, que todo el mundo lo sabe, sino leones y elefantes. Es decir, ellos son los primeros depredadores de la historia. Y han pasado, realmente, como lujosas estatuas, ¿verdad?, de mármol, y a mí me parece que ese tipo de objeción que nosotros hacemos al hombre depredador tiene una historia. Hubo sociedades no depredadoras, y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que agradecer a la antropología y a la etnografía, que ha mostrado otras opciones minoritarias, es cierto, de pequeñas... Menos depredadoras. Menos depredadoras. Bueno, pero es posible eso, yo creo que es posible el cambio. ¿Cómo es posible? Si nos remitimos a la estructura de la Biblia, que es nuestra catedral de papel, por decirlo de alguna manera, es el libro que nos ha conformado por influencias diversas, veremos que el Apocalipsis se cierra con un alfa y omega, que no por casualidad es tomado ese punto omega por el padre de Teller de Jardin, que habla del medio divino en la materia, etc. O sea, que hay síntomas también, dentro de ese caos, dentro de ese mundo catastrófico, que quiere decir literalmente la caída de los muros, catástrofe quiere decir eso, se abren unas posibilidades. Pero esas posibilidades que se abren, me parece a mí, nos van a implicar, como dijo muy bien André, en una cosa mucho más global, que no es literal, que tiene que ver con la salvación de cada vida, de cada especie, y con una noción absolutamente cosmológica de la realidad, que desgraciadamente no tenemos. Nadie de nosotros tiene el derecho de hablar sólo por sí mismo. Nadie. Ninguno de nosotros aquí y nadie de los que nos escuchan. No puede existir la conciencia aplicada en la soledad. Yo ruego para que los demás sepan que cada vez que tú haces algo, alteras el orden del universo. Si vas en la dirección entrópica, ayudas a que se destruya. Es normal que las especies desaparezcan, porque la puñetera función suicidaria de todo lo que se monta, cuando multiplica la cantidad de los componentes, es algo insoportable. La función y el deber del hombre es de impedir de que esto ocurra. No me dejan hablar. Somos unos idiotas, somos unos irresponsables. No me dejan hablar nunca. Cuando vamos por la calle y que nos dejamos que el otro se ponga en nuestros bolsillos, corazón, ojos, vida, mente, bolsillo, dinero, somos unos injustos. El artesano del apocalipsis, en realidad, eres tú, él, este, 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 yo y todos. Estamos hablando de responsabilidad y de muerte. Es el único problema real de hoy. Muerte y responsabilidad. ¿Qué quiere decir la muerte y qué quiere decir la responsabilidad? ¿Quién son los demás? ¿Cómo puede ser si los demás no son? Querido amigo. Esta es la única pregunta. El resto son fantasmadas. La minoría silenciosa... No. La minoría silenciosa... Como anarquista, me lo siento siempre. Yo te dejo hablar, Campillo, pero la minoría silenciosa nunca habla. Fernando, porque es silenciosa, es por propia definición, es por propia definición, es lo formado de esto. Bueno, vamos a ver, aquí estamos hablando de un tema grave, de un tema serio y de un tema que requiere una respuesta, como ha señalado Luis Maggi. Aquí hay una persona, Félix Gracia, tímida, educada y sabia. Me gustaría escucharte, Félix. Lo de sabio no sé, lo de tímido... ¿Milenarismo, nueva era, salto a esa nueva era? Efectivamente. Estamos viviendo unos momentos cruciales y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luis. Que probablemente sea lo que debería tener o exigir una atención mayor por nuestra parte. Si realmente queremos clarificar un poco la situación. Los tiempos que estamos viviendo son realmente especiales, realmente importantes. Pero no solamente porque haya un final de siglo y que este final de siglo coincida además con el final de un milenio y que de alguna manera recuerde otros acontecimientos similares hace mil años. El año 999, según los cronistas de la época o posteriores, hubo realmente una situación de auténtico pánico colectivo. Y hay quien narra, por ejemplo, lo sucedido en la noche de San Silvestre, la última noche del año, cuando siendo Papa Silvestre II, pues toda la gente asistía a misa, en aquella célebre misa, pensando que era la última misa y los últimos minutos de su vida. Y cuando las campanas anunciaron la medianoche y por lo tanto el final del año 999, final del milenio, el comienzo del otro, todo el mundo esperaba la gran catástrofe, el gran holocausto, el apocalipsis. Pasaron los segundos y pasaron los minutos y allí no ocurrió nada. Y del pánico colectivo de minutos anteriores se pasó a la alegría y al alborozo porque de alguna manera se pensó que tal vez Dios les había perdonado, o que el castigo, entre comienzo del castigo, quedaba postregado para otro momento. Después ha habido profetas que nos han ido recordando que aquello podía ocurrir más tarde, en el año 1100, en el 1300, en el 1500, en el 1700, y de alguna manera se ha mantenido a la humanidad con el miedo de que el apocalipsis se pudiese producir, incluso ahora se habla del año 2000. Pero con independencia de esas manifestaciones apocalípticas, milenaristas, lo cierto es que estamos viviendo una situación que es clave. Digamos que hay dos fuerzas en este momento coexistiendo. Hay una fuerza que André la ha mencionado, y supongo que es consciente cuando ha hecho esa mención, que es la fuerza entrópica, y él decía que todo aquel que se suma a la entropía es conducido y conduce al mismo tiempo hacia la destrucción, más o menos esto es lo que ha venido a decir. Es una gran verdad, él ha dicho una gran verdad, pero es media verdad, hay otra cosa más que es necesario decir, y es que paralelamente a esa fuerza entrópica existe otra, que por ser antagónica a esta primera le podríamos llamar sintrópica, y es aquella que trata de reconducir las cosas hacia el origen, trata de restituir la unidad primigenia, la unidad de donde todo produce, y posiblemente estos momentos caóticos que ahora estamos viviendo, estos momentos de crisis, donde prácticamente ningún valor se reconoce tal y como era anteriormente, supone el enfrentamiento total y definitivo de esas dos grandes fuerzas, la entrópica y la sintrópica, es decir, lo demoníaco que hay en nosotros trata de conducirse a través de ese proceso desgregador, en un proceso entrópico sin fin tal vez, y posiblemente con capacidad de llevar a cabo toda una creación paralela, y paralelamente, repito, hay algo más. Ese impulso reunificador, reintegrador, solidario, que se opone al otro y que trata de edificar una nueva sociedad. La lucha entre el antiguo mundo y el nuevo mundo, la lucha entre lo que promueve la civilización surgida al amparo de esa era de Piscis, y que está agonizando, suponiendo que ya no lo haya hecho. Y en cambio, el elemento conspirador, entre comillas, que representa el advenimiento de la era de Acuario, hace que surja un hombre nuevo, un hombre solidario y altruista, que está en contraposición a la anterior. Y esa pugna realmente es un apocalipsis. Las estructuras internas se van a romper, se van a resquebrajar. Y naturalmente ya nada de lo que hay nos sirve, porque no nos identificamos con lo que hay en el mundo. Y no nos identificamos porque dentro de nosotros empieza a surgir la intuición de un sistema nuevo, y hacia él vamos. Y lo que tenemos que hacer es contemplar, efectivamente, ese tránsito en el cual estamos, y contemplar el apocalipsis como final de un sistema y el comienzo de otro, que es el que realmente deberíamos predicar. Bueno, por favor. Va a ser dos razones de la minoría silenciosa. Minoría silenciosa, déjame un minuto. Minoría silenciosa, un ratito. Que además me voy a callar, cámara. Las manos. La minoría silenciosa. Os voy a enseñar algo. Católica, fea y sentimental. Tú hablas. Las manos, ¿ves? Dos manos normales, más o menos. Mira bien. Vamos a hablar de lo que es, lo que hacemos con nuestro mundo. Una roja. Muy blanca y muy roja. Muy blanca y muy roja. No sé si las cámaras lo recogen, pero efectivamente... Y lo voy a volver a hacer del otro lado. Muy blanca y muy roja. Yo vivo en mi cuerpo. Soy el artesano de mi destrucción y de mi vida. Yo pienso que este debate es una idiotez y no decimos a todo el mundo. De que podemos hacer el mundo de mañana. Que somos responsables del de hoy. Es lo que ha dicho. Es lo que estamos diciendo. Es lo que ha dicho. Es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos diciendo. Desde el niño fuerte hasta lo que quieras. Pero, André, esto es lo que estamos diciendo los demás también. Quizá no nos has escuchado. ¿Eh? Estamos diciendo eso. A ver, Fernando, déjale hablar a tu amigo Campillo y luego ya sigues tú. Un ratito. Ese Campillo... Y la minoría sin el... Soy yo, tal vez. Por eso eres mi amigo. Déjale hablar a Campillo. Yo soy la mayoría parlante. Venga. O la... En mi mayoría parlante. El Campillo tiene el derecho a hablar porque tú eres casi tan genial como yo. No sabes lo que te agradezco, pero estoy en el piropocas. Gracias a esa genialidad lo que tienes derecho a hablar. Lo que quería decir es que no es una genialidad es que el sistema, como decías tú, en cierto modo, somos en cierto modo... ¿Qué es el sistema? El sistema. Lo que llamabas el sistema. Isidro antes ha decidido... El sistema somos nosotros también. Claro, claro. Nosotros aunque nos opongamos. Claro. Porque formamos parte de él. Hay una cosa que el problema que se quiere hablar, hay el aspecto que has presentado tú, que tiene un lugar de... A ver, se puede discutir, pero hay unos temas que has presentado tú, que son importantísimos. El grado de conocimiento que tiene, con la falta de moral que circula por el mundo, por una serie de razones. Por la potencia que maneja cotidianamente cada individuo, está destrozada la vida que tiene unas dimensiones finitas. Y que está en condición de equilibrio siempre precario. Siempre. Todo sistema está siempre en equilibrio precario, excepto el que está muerto. Entonces, el problema que se plantea aquí es que probablemente... Yo no afirmo, pero me parece que es así, creo. El ozono nos va, que nos protege de las radiaciones ultravioletas peligrosas, está desapareciendo. El dióxido de carbono, el carbono que estaba en las minas de carbón y en el petróleo, y que por lo tanto no estaba en la atmósfera, ha salido a la atmósfera y calienta. Y esto hace que aumente la temperatura. Que se funden los polos y que sube el mar. Más, nos estamos cargando, por otro lado, el problema de reproducción del oxígeno, que se va con el carbono. Porque las plantas... Tú sabes que un avión, al carretear y calentar sus motores, consume el oxígeno que producen 17.000 hectáreas de bosques. Son situas denenciales. Después hay la enormidad de que se están cargando en Brasil y en todos lados bosques. Todo este problema es que el planeta lo estamos reventando. Y al mismo tiempo que hay una información de esto, hay mucha gente que dice, seguramente esto no pasará, porque hay otros equilibrios que ignoramos y que van a salvar. Bueno, un momento, el problema es siempre el mismo. Un salvación... Lo que ignoramos no podemos jugar. De lo que sabemos podemos criticar. Pero de lo que ignoramos no podemos decir nada. Un momento, te lo digo en... No te doy solo la palabra, te doy dos palabras. Una y dos. Bueno, el problema fundamental no hay... Háblame a mí, amor. Bueno, el problema es el siguiente. Si nosotros empleamos la razón de dos modos, para enlazar con lo que decías. Decía el pobre Whitehead. Una razón que recuerda la de Platón que está con los dioses, que es la generalización. Y una que es la de Ulises que está más bien con los zorros. Al nivel de los zorros. Y ese saber de Ulises es tan importante como el otro. Porque cuando nos dicen que acaso no hay peligro porque el yodo que sale de las algas, que se sale de las algas también se carga el ozono, hay que decir razón de más para no lanzar otra porquería más. Es decir, cuando nos dicen que acaso no es verdad esto y que no sea grave lo que va a pasar, decimos, vamos a actuar como Ulises. ¿Qué hizo Ulises? Había un rumor que corría que las sirenas eran capaces de hacer hundir los barcos. Y Ulises, que era un hombre astuto y curioso, dijo, pues yo quiero saber cómo es eso. ¿Y qué hizo? Puso cera, obligó a sus marineros a poner cera en los hoyos para que no enseñen ni a las sirenas ni a él, pidió que le atasen al barco y escuchó. Entonces resulta que una cosa que era probable resultó en el mundo de Ulises, que era verdad gracias a que supo atarse por astucia, creyó que valía la pena correr el riesgo de imaginar que lo peor existía. Y lo que yo quiero decir es que el comportamiento de Ulises actual nuestro sería reconocer, con todos los errores que se pueden discutir, si el ozono se va por aquí o si el óxido de carbono o lo que sea, se puede discutir. Pero como es grave, hagamos lo que Ulises. Vayamos a ensayar si es verdad para evitarlo. Entonces pongamos cera y atemos las manos. Muy bien. Eso es lo que yo propondría. Oye, yo como moral local, moral de la historia. Campillos, tú me lo harías un segundo. Hombre, es que es lo tuyo. Si no me lo haría, no existe. Yo lo que quiero decir es que el aspecto espiritual. Mario Sars tiene que decir algo. El aspecto espiritual que planteaba no vendrá si no tomamos conciencia de esta situación vulgarmente física, química, elemental, sencilla, que no lleva nada, pero que es gravísimo. Entonces, el problema que se nos plantea, y volvemos ahí, la nueva etapa será la etapa de los hombres, si es que llega, y antes no nos cargamos el planeta y morimos todos. Hemos de morir de todas formas. Cada uno como especie y como planeta. Pero no hay por qué acelerar el proceso. También morirán los vehículos del espíritu. Y los vehículos del espíritu morirán. Y entonces, el problema es cómo hacer que la conciencia de los hombres utilice la razón no sólo para ser razonante, sino razonable. Ese es el problema que se llama... Sí, sí, no, sí, probablemente... ¿Qué va a hablar ahora? Bueno, un momento. Todo el mundo quiere hablar, salvo la minoría. Si no se asume la responsabilidad individual. El sistema, como somos nosotros, si no asumimos la responsabilidad individual y colectiva, nosotros seremos autores, coautores, por dejadez de lo que pasa. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver. Vamos a la calle y vamos a un sitio, a un pueblo pequeño de aquí. Estos muchachos son en la ciudad, en Madrid. ¿Qué se encuentra por la calle? Encontramos papel tirado, toda la porquería que produce el individuo va a la calle. Ni se ordena, lo cual hace aumentar la entropía, que no es una fuerza, sino una tendencia. Entonces, el desorden que creamos... No hay que olvidar que cada individuo de una ciudad como Madrid produce un kilo de desperdicios por día. desperdicio, un kilo. Que cada coche que funciona produce, cada mil coches producen del orden de 32 toneladas de dióxido de carbono. Consume en un día el oxígeno y un hombre se asume en un año. Tú eres un genio. Vamos, os propongo que escuchemos un ratito a las minorías. La minoría silenciosa no solo tiene derechos, sino la obligación. El representante de la minoría silenciosa. Te dejamos que hables, pero del apocalipsis, no de la minoría silenciosa. Que es católica, fea y sentimental. Ya lo has dicho. Di algo luego. Entonces, yo debo decir que la ideología apocalíptica es la de la... La ideología de los pobres frente a los ricos. La ideología de los analfabetos frente a los sabios. La ideología de los jóvenes, de los jóvenes, la infantería, los infantes, frente a los viejos. La ideología de las mujeres frente a los machos. ¡Qué soberbia! ¡Déjame hablar! Ya habéis hablado todos vosotros. ¡Qué va! Entonces, esta ideología, esta ideología, esta maravillosa ideología apocalíptica. Esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa... Más rápido. Déjame hablar, déjame hablar. Por eso. Con esa... Prodiciosa. Esa... Federal... Ideología materialista, positivista, horrible. Nosotros somos los representantes de... ...de... ...y ateas. El mileniarismo, hablamos del mileniarismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. ¡Habla! Estamos hablando del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Ya dejé hablar a la minoría sin el que osa. La mileniarismo, el mileniarismo, el mileniarismo, el milenarismo, es decir, de Milena, la mujer de Kafka. El milenio, el milenio, el milenio, el milenio, había dos opciones. Primera opción es el juicio final. Y segunda opción es el año mil. Pero en las dos ocasiones había un maravilloso fundador que era Cristo. Que era... Que era un Cristo judío. Y yo digo lo siguiente. Ha terminado ya ese horrible, ese traumatizante mundo... Horrible, verdaderamente horrible. Déjame hablar de eso. No. Ese horrible mundo. No estamos para gurú. Ese horrible mundo positiviste. Ahora vamos a llegar a un mundo espiritualista en el cual vamos a saber nosotros los pobres, nosotros los humillados, nosotros los que no estamos con el poder, nosotros vamos a decir al poder, a los poderes, a los excesivos poderes, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Mario Sanz. Yo le quiero dar la palabra. Déjame darle la palabra. Pues dale la palabra. Mira, yo llegué en avión. Llevo suelas de goma. Calcetines de plástico. Estoy hoy, mes de octubre 89. Lo siento, me voy a oponer con toda mi fuerza a los gurúismos. A ver, explícame. Sí, sí, porque es que si se te deja, vas a montar una secta. Y si tienes éxito, como todos los eréxitos que llegan de tener marketing, la funda mental... Pero todos los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional, al contrario de tú. Yo lo definí... Pero yo soy de Marruecos. Sí, yo nací en Lorón. Cuidado con la mesa. En África. De padre húngaro, madre inglesa. Yo les puedo ir a ser español. André, André Malví, no te dejo pasar la pelota a Mario Sá. Mario Sá, tiene que decir algo importante. Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa... Fernando, te vas a cargar la mesa, por favor. Claro que te vas a hacer daño. De acuerdo, ¿eh? Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bocetada. Mario Sá, porta el micro. Déjame hablar. Por favor. Para darte razones, no te dejaré hablar. Mario Sá. La señoría, si no empieza, no se deja hablar. Porque a mí no es graciosa, es católica, fea y sentimental. Y sobre todo... Yo es judía. Qué pena que no sea judía. Fernando, permíteme que te diga amistosamente que hoy te estás refiriendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Sá. A ver, vamos a hablar. Mario, pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, por favor. Mario, creo que... Fernando, vete a Marte ya. Realmente tendremos que ir a una hora de teatro, ¿no? Mario, te ruego una cosa. Tú, que eres de nosotros todos el que mejor sabe de las fuentes y las raíces de lo que ha permitido nacer a civilizaciones judeocristianas y todo lo que va después. ¡Viva el judeocristianismo! ¿Es cierto o no cierto de que en cada ciclo circádico, un día, cada año, cada ciclo planetario, hay un reflejo de este equilibrio entre la clemencia y el juicio, la ley y el deber? De que ter hacia Marcut, en los árboles sefrióticos, existe una lección que tú conoces y que sería realmente fundamental ahora, para todos. Mario, por favor, ibas a decir algo, ¿no? Bueno, supongo que habrás perdido el hilo, como todo el mundo aquí. No, no, lo que me gustaría es que... Ya he dicho yo que la apocalipsis se da, ¿verdad? Me gustaría... Aprovechar que se ha ido ahora. Ser ecológico y sensible al diálogo, ¿no es cierto? Aquí somos convocados varias personas y creo que todos tenemos derecho a hablar y encauzar. Después de todo esto es una tribuna didáctica y no tomo esa palabra en un sentido, en el mal sentido, sino en el buen sentido. Si sigo lo que dice André, yo creo que está en cierto modo relacionado con lo que comentaba Félix, a propósito de los ciclos y de lo entrópico y lo negentrópico. Probablemente nosotros tocaríamos esas cajas que tienen la calavera de electricidad y que no podemos tocar porque sabemos lo que produce. Entonces, si hubiera un proceso de... si el sistema empleara señales de peligro que fueran lentamente incorporadas, como ciertos animales saben cuáles son sus zonas de peligro. Eso, en condiciones óptimas, suponiendo que nosotros podemos dirigir todo nuestro destino. Y aquí hay una pregunta que yo no sé si se puede contestar. Por ejemplo, no sé si el avión no estaba previsto, puesto que estaba previsto el hidróxido de aluminio en las selvas. No sé si no estaba previsto que se destilase la gasolina del petróleo. ¿Me explico? Es decir, que eso forma parte de un proceso que yo, personalmente, siguiendo el padre de Chardin, veo como de transparencia de la materia. En la medida que la Tierra se vuelve cada vez más transparente, los peligros son más claros. Y si son más claros los peligros, también son más claras las transparencias. Y ahí viene justamente el aspecto en el cual yo coincido con Félix, y probablemente también con lo que dijo Fernando en un principio, que nos acercamos a una era de oro, si queremos. Exactamente. Si queremos. Así es. Si damos respuestas. Sí, sí, así. No estoy en el fondo, quizás, las profecías tienen, yo diría que dos signos, en cualquier caso. Uno que es el cumplimiento, y en ese sentido es el anuncio antemano de lo que puede ocurrir, pero hay otro valor más reconocido de las profecías, que es precisamente la profecía que se da para que no se cumpla. Y en todo caso, si son profecías de las que se van a cumplir, posiblemente no apuntan a un destino fatal, sino a un posible destino. Es decir, las cosas se nos dicen y se nos dicen con antelación porque existe la posibilidad de que actuemos sobre ellas y cambiemos ese destino. De lo contrario, no tendría sentido la profecía en sí. Es decir, puede haber un apocalipsis, pero puede no haber un apocalipsis. Tiene el valor de la advertencia. Exactamente, es una advertencia. Fernando, yo preparé dos citas, me gustaría decir aquí, una de ellas que leí justamente en el libro este de Eko, que estoy leyendo, El péndulo del fútbol, que me pareció brillante. Es de Stanislaw Lem, un autor de ciencia ficción polaco, que dice, no esperéis demasiado del juicio final. Sí, en Solavich. Me parece una frase extraordinaria. La segunda es de Canetti, que dice, los muertos viven de juicios, los vivos viven de amor. Fijaros qué relación existe entre el juicio de los muertos en Egipto, qué relación existe entre el juicio final y el apocalipsis. Por lo tanto, ¿hay algo más que el juicio, que es analítico, que corresponde a la diagnosis que hacemos de lo que vivimos? No, sí, hay la posibilidad de enmendarlo a partir de una conciencia cósmica, una conciencia cosmológica, que haga de la Tierra algo vivo otra vez. Porque lo que no dijimos es que la partición infinita de la Tierra, lo objetivo y la basura, nace de creer que la Tierra es ajena a nosotros. Isidro, Isidro había pedido la palabra, por favor, y luego Campillo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en absoluto con lo que digo, a pesar de que mi mujer está enamorada de tus hijos. Y aquí se ha tocado un tema que, evidentemente, guiados por el sentimentalismo del hombre, de querer de alguna forma evitar que el mundo muera, nos estamos olvidando de un hecho importante, y es la propia doctrina del apocalipsis, que yo resumiría de alguna forma así. De la misma manera que el hombre muere, y eso es incuestionable, es decir, incluso eso lo tenemos asumido todos, tú morirás también. De la misma manera que el hombre muere, el mundo también morirá alguna vez, algún día. Y de la misma manera que el hombre tiene una edad sobre la Tierra, el mundo, como macrocosmos, también tendrá una edad en la Tierra. Y de hecho la tiene, y hay muchas tradiciones, la hindú y la cristiana incluso, que marcan una edad para el mundo. Entonces, de tal forma, nosotros no podemos pensar en una vana creencia de que el mundo se puede salvar ad eternum, que alguna vez esto no se va a terminar. Evidentemente el mundo se puede terminar. No se puede confundir el hecho de que el mundo se termine mediante una degradación, o el mundo se termine como terminaba el hombre del paraíso, con un sueño... Tú eres demasiado racionalista, querido amigo. Campillo, querías decir tu... Si querés demasiado racionalista, Campillo también es demasiado racionalista. Creo que no tiene micrófono, o sea que no habla. No, no puedes. Pedimos una cosa, los anarquistas, los anarquistas... Lo que yo pensaba, lo que yo veía, lo que yo veía... Tú habla, habla. Tú vete hablando, hablamos a los dos. Tú vete hablando, hablamos a los dos. No se te oye. Campillo, habla de los anarquistas. El problema es lo que quería decir lo siguiente. Yo creo que la visión de Telar de Chardán es, tiene un... ¿De quién hablas? De un amigo mío. De Telar de Chardán tiene un... para mí presenta un problema muy grave. Es decir, que a mí gente, personas que piensan profundamente en lo espiritual, hablen espiritualmente de ello, me parece maravilloso y es una ayuda para mí. Pero gente que utilice conocimientos científicos que son siempre reducidos, pequeños, criticados permanentemente y constantemente, lo utilice como apoyo de sus ideas espirituales, me parece poco serio. Entonces, el padre Telar de Chardán, que es un hombre genial... Yo no hablo de él como científico, para mí es un poeta. Lo que no puede hacer es coger el punto omega y todo eso, es una elucubación muy bonita, pero que no tiene fundamento ninguno si él... Tiene tanto fundamento como el apocalipsis. Sí, pero el apocalipsis tiene una importancia que es la siguiente, que el apocalipsis es eterno en el sentido de que cada día hay un apocalipsis. ¿Por qué es nuevo el apocalipsis cada día? Porque cada día hay un apocalipsis, nos acercamos a ella. Estamos siempre acordes... Perdóname, ¿quieres que te diga una cosa? O sea, no cada día, cada hora hay una iluminación crística también. Pero yo lo que digo es que eso sucede, además desde el punto de vista físico, de lo más bajo y material. Y entonces es normal que el apocalipsis sea, con todos los respetos, un libro de actualidad cotidiana. Es cotidiano. No es nuevo, no es cotidiano. Pero al mismo tiempo hay que... Bueno, al mismo tiempo hay que ver lo siguiente. No me dejan hablar. El fin del mundo, desde el punto de vista de la física, es posible. Claro que es posible. Es posible. Es probable incluso. Pero al mismo tiempo hay posibilidades de que escapen, de escapar a ello por dos cosas. Con una toma de conciencia del peligro y una nueva era de conciencia de los hombres que puede surgir del mismo peligro. Es decir, el hombre es capaz del mal sacar el bien. Claro. Entonces, de la misma conciencia del peligro puede haber una conciencia de necesidad de frenar las cosas extremas y intentar encontrar soluciones. Y eso tendrá dos efectos, a mi modo de ver. Uno, frenar acaso la destrucción de este pequeño planeta que es el que vivimos y que es muy bonito a pesar de todo. Y segundo, cambiar la mentalidad de los hombres, es dándoles un nivel de lo que llamas tú de espiritualidad, y yo llamo en cierto modo de moral y conciencia del ser, que sería muy importante para salvarnos, a todos. Campillo, es demasiado racionalista. Soy solo racionalista y además me llamo López, que es lo más horrible. André, André, André. Es que nos vamos un poco lejos de la realidad. La gente que nos escucha está viviendo problemas directos. La apocalipsis a veces es una factura que no se puede pagar y en nombre de la cual se están haciendo animaladas que sumándose estropean el planeta. Hay un problema. La conciencia de la suma de las acciones particulares escapa a todo el mundo. Cada uno cree que se puede salir de la raya sin que afecte a los demás. Pues lo siento. La apocalipsis es la suma de los fallos individuales que tenemos. Además de esto, creo que en la dirección de Campillo, en la dirección de Mario, en la dirección de él, el espíritu, la ética y la moral son conciencias que, una vez aplicadas, no modifican el universo. No, doctor, no, no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Una moral modifica el universo porque tenemos una tecnología que es la que manipulamos. Una cosa es la tecnología que no se puede pedir al saber científico. Estamos de acuerdo los dos. En ningún momento que sea una moral, y es gracias a una moral que podemos utilizar de un modo correcto. Sí, pero tú antes... Tú antes has hablado de dos cosas diferentes, que ha sido la depredación, y lo que yo he dicho al principio, la devastación. El problema no es la depredación del hombre. El hombre ha sido, el hombre antiguo ha depredado por la naturaleza, pero nunca la ha afectado directamente. Mientras que en este momento, la devastación... No estoy de acuerdo con lo que tú portificas. Dejarme hablar. No, no, no. Es... Dejar hablar a la teoría. Un señor, un señor que hace. Campillo, deja hablar a la teoría. No, no dejo, soy autoritario al máximo. No es una diferencia, perdona, Campillo. Es una diferencia cuantitativa. Es una diferencia cualitativa. El hombre actual explota la naturaleza. No, no, no. El hombre antiguo no lo explotaba. Estoy de acuerdo, pero la explotaba también porque vivía de ella sin tener... No tenía la mentalidad que tiene... Es una relación natural, ¿no? Pero dice que era una relación natural. Acá estamos hablando de una deformación cultural que se situa. No había una situación natural. No había una naturaleza de la técnica. Bueno, yo ya no digo nada más. La constatividad. Ya sabéis que es algo muy peligroso, la que quiero que se vea acá. Yo, todas las instituciones que están con la muerte. El hombre al intervenir, no vamos a hablar si depredador, al intervenir de la naturaleza, con su músculo, el fuego, no podía hacer mucho daño. Pero con energía nuclear, sí. De forma que el cambio... No, pero hay, Campillo, el hombre antiguo tiene una mentalidad, por ejemplo, de pasar por la naturaleza, incluso sin dejar huella. Y ese hombre respeta la naturaleza en su humildad mucho más que el hombre... Es que ahora podemos... Es que tenía una moral adecuada que no haya una. Oye... Sí, estamos en un fracaso cultural. Esa es una visión antálogica. No, no hay un fracaso cultural. Pero en ese sentido... Entonces la modificación tiene que ser global. Porque se han hablado cosas... Sí, pero lo dijo André con una claridad... No, no veis porque había menos hombres y había más tierra. Esto no es el tema democrático, es una charla apocalíptica. Por favor, de uno en uno, Mario, ¿qué estarás diciendo que no se te ha oído? Demostramos que la precaricis somos nosotros. Míranos. Eso es cierto. Yo quería un poco... No se le oye. Quería decir simplemente que la... Querido amigo, es que cuando se compra el manzana, que hay gusano de eso, no se compra el gusano también. Mi mujer te admira, pero eres... Déjame hablar a la minoría. Méteme en una obra de teatro tuya, Fernando. Realme, por favor, para reventártelo. No, no, para reventar el ocho minutos para hablar de la apocalipsis. Físico, no. Venga, Mario, a ver si eres un buen actor y consigues hablar aunque te interpele, Fernando. Tú comprenderás que no me dejan hablar. Fernando, no tienes micrófono. No me dejan hablar. Yo quiero decirte algo para tu tranquilidad. No te dejan hablar, pero se te escucha. ¿Por qué no me dejan hablar? Porque se te escucha. Yo estoy diciendo las cosas más importantes. Yo estoy diciendo una cosa. Bueno, hay una cosa que decía sobre el importante que ha dicho, sobre el profeta de la profecía. El profeta no solo tiene la función de iniciar el otro, sino que además es testigo de la época para que cambien las cosas. Los profetas del Antiguo Testamento son hombres que van a luchar contra la implantación, en la mayor parte de los casos de los reyes, como poder gigante nuevo. Porque Castillo, Campillo, estás haciendo una interpretación marxista. Exactamente. Pero es lamentable. Fernando Arrabal. Entonces, el profeta, lo que falta hoy es el espíritu profético del hombre que denuncie las cosas, diciendo lo que es el futuro, pero es lo que hacen los ecologistas en gran parte. Bueno, sabes que no me dejan hablar. Ya lo sé, pero es que estás... Siéntate. Siéntate. Entonces, los ecologistas actualmente son, en cierto modo, profetas de lo que puede pasar. Pero profetas no en el sentido de que anuncian la desgracia, sino que denuncian la situación. Y se movilizan. Y se movilizan. Y se movilizan. Es el caso de los profetas bíblicos. Exactamente. Son héroes modernos. Bíblicos. Exactamente. En definitiva, son anunciadores de un futuro posible. Anunciadores de un futuro posible. De una nueva conciencia. Es decir, la profecía se podría anunciar de otra manera. En el supuesto de que la tendencia sea esta, este sería el destino, este sería el desenlace. Pero si tú quieres evitar el futuro, tendrás que actuar sobre el pasado o sobre el presente. Y ya está. Ese es el valor disuasorio. Es decir, una razón razonable. Exactamente. Una razón antes. Campillo puede hablar. Sí, yo creo que tú sigue hablando. Lo que pasa es que, en todo este proceso apocalíptico, y que antes Isidro al principio ha hecho una denuncia perfecta de lo que puede ser la bestia, es decir, encarnada en el sistema, el sistema tiene múltiples formas de actuación. Y una de ellas, precisamente, o un conjunto de todas ellas, trata o procura precisamente el que no seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Actúa como una especie de tela que vela la realidad. Y esta noche, que estamos hablando del apocalipsis, ha resultado una tertulia, un salto apocalíptica, y no ha faltado la bestia encarnada en Fernando. ¿Entiendes? Porque él ha actuado como una especie de pantalla que ha querido impedir que hubiese claridad en la exposición y en la compresión de todo ello. De manera que, Fernando, creo que no ha pasado nada que no tuviera que ocurrir. Está todo dentro de sus canos. Incluso tú has elegido siete contertulios esta noche, cuando habitualmente traes seis. Porque siete es el número que expresa la obra culminada, la obra terminada. Y, en consecuencia, se podría pensar que es la obra que llega a su apocalipsis, porque ha acabado ella. Bueno, quedan unos minutillos. Cuando era niño, aprendí el apocalipsis porque un abuelo me dijo, si no te mojarás los pantalones. Y el apocalipsis es que todos nosotros estamos meando contra el viento. Nos estamos mojando los pantalones. Hay que entregar información, conciencia, respeto, responsabilidad mutua. No hay nadie que pueda existir sin los demás. Creo que no se ha insistido bastante en que somos todos cómplices. Estamos casados todos con todos. Se ha insistido. Yo creo que se ha insistido suficiente. Ahí está la cosa importante. Y estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo. Por supuesto, lo que pasa es que quizá lo que realmente necesitaríamos, los seres humanos, no es más información, sino más silencio. Porque precisamente si de algo hay inflación, si de algo hay exceso, es de información, de tenernos la mente ocupada en miles y miles de detalles. Porque precisamente eso forma parte también de las estrategias del sistema que tratan de no hacernos caer en la cuenta de que estamos viviendo unos momentos cruciales. Que tenemos el destino en nuestras manos y que para poder conocer y elegir ese destino, necesitaríamos despertarnos ante él. Y algo quiere que no nos despertemos. Y por eso existe el ruido y las noticias sin parar. El caso es tener la mente ocupada, para no dejarnos pensar. Y Fernando Sarravales, que no nos dejan tampoco centrar. Esa es la inteligencia involvera. Esa es la inteligencia involvera. Y esa es una estrategia clara del sistema que queda igualmente denunciada. Hay dos modos de impedir que la información o que el saber o que la conciencia llegue. Uno de ellos es la censura, que aquí se ha conocido en el pasado. Y otro de ellos es una información masiva que te ahoga. Excesiva y manipulada. No importa que sea manipulada la condición fundamental. Lo que pasa es que la censura, entendida en limitación de información, todavía te permite el viaje interior. Pero hay una cosa, es que la gran catástrofe de la inundación de información, solo puede ser anulada con una conciencia crítica capaz de separar las informaciones que se reciben. Y eso exige conocimiento de todo tipo. De todo tipo. Propongo una cosa, no sé cuántos de nosotros aquí presentes hoy cobran por estar presentes. Propongo que lo que cobramos lo pongamos para hacer unos cuantos carteles en los cuales cada uno escribe lo que piensa de manera clara, inteligible para todos y que lo regalemos a los oyentes. Pues es un papel de informar. ¿Tenemos juegos? ¿Aferma? ¿Y tú qué escribirías? Yo diría que el mundo acaba de empezar. El mundo acaba de empezar.